Buenos días gente, así es, nos encontramos en estos momentos en la Plaza Roja, en San Juan, ubicado en Iquitos. Como pueden ver y están notando alrededor, wow, a ver, mira aquí nos hemos encontrado en esta linda mañana tan resplandeciente. Vamos a ir a dar saludos en estos momentos de parte de la directiva de Caballo Cocha. Presente acá en estos momentos, el fiscal, hermano de Israel Calder, hermano de Israel. Hola, hola, hola a todos los seguidores de la página de YouTube, ahí mismo Mariscal Ramón Castilla, aquí en la ciudad de Iquitos, degustando una rica raspadilla en la Plaza Roja de la ciudad de Iquitos. Entonces, acá el día de hoy se va a realizar un evento, un mega evento realizado por las iglesias de la Asociación Evangelica de la Misión y Risa del Nuevo Pacto de Iquitos. Así es, como lo ha dicho especificadamente, se van a juntar cinco iglesias, me comentan, por ahí, con cuatro agrupaciones musicales de cada iglesia, donde que va a estar realizando un mega evento. Y eso es la que están en estos momentos. Voy a los preparativos, los parlantes, las sillas y algunos toques más. Hola, amigos, ¿cómo está? Buen día. Un saludo. Un saludo, en especial. Que vengan al evento a apoyar la gran causa, proposición del Comedor Mazusa. Así es, Comedor Mazusa, la iglesia, nueva generación presente también acá en estos momentos. Desde el canal de YouTube, en vivo, estaremos transmitiendo los demás sucesos en estos momentos.